Derechito al vicio, somos RDCcine y en esta ocasión venimos a tenerte el unboxing de los sobrecitos de Pokémon Destinos de Paldeas y de las cajas de cartas de Pokémon Escarlate y Púrpura 151 Super Chinescos que vas a poder conseguir en todo el país. Ya se está distribuyendo en las distribuidoras de cartas, de figuritas, de todos lados. Pero como estuviste viendo en el canal, varias de Destinos de Paldeas vienen con cartas de la colección anterior. Algunas de Tienen de Parallel Rift y otras de las de 51 de Escarlate y Púrpuras vienen con la colección de Scarlet and Purple que salió anteriormente. Estos amigos chinescos traen siempre unas 60 cartas en cada una de sus colecciones. Así que vas a poder tener con un par de sobrecitos ya varias copias de tus cartas favoritas. Pero empecemos con esta. Arrancamos con un Dialga origen Biastro que ya vienen con una especie de brillante que ya no es dorado. Está multicolor, está super mega genialoso con 280 puntos de vida tipo metalizado y con el poder Biastro de Astro Cronos que causa 220 de daños. Recuerden que los poderes Biastro se utilizan uno por juego solamente. Y muchos de estos al ser vencidos le dan 3 cartas de premios a tu rival, a tu amigo o a aquel tipajo con el que estás jugando. Después tenemos las nuevas cartas de Cofagrigus X. Las cartas X que vienen siempre cuando son vencidas le dan 2 cartas de premio a tu oponente. Tiene 260 puntos de vida tipo psíquico con la habilidad de sacar. ¿Arcófago de oro? Claro que sí. Este Pokémon queda fuera de combate por el daño de un ataque de los Pokémon de tu rival. Busca en tu baraja una carta y ponla en tu mano. Después baraja las cartas de tu baraja. Está bastante bueno, está bueno. Y tiene manos huecas de ataque. Después tenemos un Panseer con 70 puntitos tipo fuego. Con la habilidad de llamar a la familia. Ya hemos visto a los diferentes monos. A los diferentes monos de diferentes tipos. Tenemos también un Eji Slash X con 330 puntos de vida tipo metalizado. Con filo sin igual y cuchillada doble filo que causa 220 daños y 31 mismo. Después tenemos la carta de vitalidad de la profesora Alvora. Una carta partidaria y entrenador que es de las cartas de jugadas del pasado. En esta colección por ejemplo tenés muchas cartas del futuro y del pasado dentro de los sobrecitos de destinos de Paldea. Recuerden que después cuando salen las latas chinas también a veces salen de la colección anterior. Después tenemos Honech con 60 puntos de vida. Tenemos la primera carta, la carta básica que después se vuelve un escudo y espada con la técnica de trocear. La carta de entrenador que salió también es tanque de energía potenciadora del futuro. Una carta del futuro que está bueno para que puedas retirar a tu Pokémon del futuro sin ningún coste de retirada. Y además los ataques le causan 20 puntos de daños menos. Tenemos un Crobat con 130 puntitos de vida tipo oscuridad. Un Pampur que también tiene llamar a la familia con 70 puntos de vida tipo agua. Todos los monos juntos en esta colección. Después tenemos un Fittles que salieron muchos Fittles. Entre este Buster y el anterior hay muchos Fittles con diferentes artes alternativos como para que puedas coleccionarlos. Ahora sí, vamos a ver que sale en las cajitas de Pokémon Escarlate Púrpura 151. Lo que tenemos acá lo vas a poder conseguir en el barrio chino, en varias ferias, en diferentes jugueterías, ya en todo el país. Pero lo más importante chicos es que cuando vos compras la lata gigante por ejemplo, te salen toda la colección completa, más algunos extras, más algunos sobres y algunas cartas doradas y brillantes. Ah, la que sí, todavía no nos salió todavía, es Garte Gua. No nos salió la carta de Garte Gua en esta colección que está completamente en español. Si ustedes recuerdan, acá vemos el simbolito de Hyperdeck pero todo traducido al español chinesco. Si ustedes recuerdan, estas mismas cartas también vienen traducidas al inglés y ahí varían las cartas en estas colecciones chinescas. Lo abrimos, por dentro no tiene nada más. La primera carta dorada que nos encontramos es un Calyrex Jinete Glacial B-Max con 670 puntos de vida tipo agua. Recuerden que los puntajes de vida acá están un poco exagerados para que no sean iguales a las idénticas. Pero este brillo dorado hace que estas cartas sean muy geniales de coleccionar, ya sea si lo vas a usar o no para jugar, ya de por sí que este doradinho nos queda bárbaro. Después salió un Lucario con 130 puntos de vidas. Aguante Lucario. Es el Pokémon favorito de muchos furros, claro que sí. Después tenemos un Bombierdier, sí, un Bombierdier de oscuridad con 110 puntitos de vida, con transporte de chatarra y embrague como ataque especial. Pero, recuerden que también puedes encontrar un Cambio. Nos salió la carta de entrenador Cambio que en esta colección ya empiezan a haber estas cartas de entrenadores básicas, pero para la nueva generación. Para la última rotación, claro que sí. ¿Podrían salir más? ¿Podríamos encontrar más en los sobrecitos? Recuerden que en los sobres suelen venir cierta cantidad de cartas de entrenador, de Pokémon importantes. Y en los sobres anteriores, que en estas de las nuevas cajas no, salían también las energías. En estos últimos sobres no repiten energías a menos que sea metalizado, eso está bastante copado. Pero bueno, tenemos una carta de cambio que a veces puedes conseguir la original a buen precio, así que no hace falta comprar la chinesca. Después tenemos Repartir Experiencia, que esta sí es un poquito más copada, que está buenísimo para poder pasarle energía de tu Pokémon activo a tu Pokémon en banca cuando éste queda descartado. Cuando lo perdés en combate o cuando se termina yendo ahí. Te sirve para reciclar energía. Después tenemos un Pow Mod con todo el arte full art bastante copado. Con la técnica de Electropathas y tiene 130 puntos de vida, tipo eléctrico. Es una de las evoluciones que no tiene muchos cambios realmente en su diseño, pero zafa. Después tenemos un Shark Cadet, que después se vuelve tremendo villano de Megaman. Después tenemos un Crocodile con 170 puntos de vida, tipo lucha. Con el ataque de Mordisco Ñam Ñam, un Buizel de 70 puntos de vida, tipo agua. Con la técnica de golpe de lluvia y aleta afilada, que causa 20 daños. Y acá nos encontramos a Ferrodada Ex, que si bien es una carta que es un Pokémon del futuro, no es una carta con el sello del futuro. Tiene 220 puntos de vida, tipo metálico, con láser triple y ruedas cibernéticas. Después nos encontramos la carta de entrenador, en su arte completito, de Mimi, que está bárbara. Después van a ver que hay otra más de Mimi, que está buenísima para coleccionar. Está bárbaro que ya te venga en la caja, así no tenés que estar esperando a que te salgan un sobre. Después tenemos un Dolib con 90 puntos de vida, tipo hierba, que es una carta aceituna, con la técnica de aplicar aceite. Después nos encontramos un Totskull Full Art, acá lo vemos muy colorido, muy copado, tipo hierba. No es una carta, como les dijimos anteriormente en uno de nuestros videos, hay mucho Full Art de Pokémon básicos. Hay muchos Full Art que no son de los Pokémon más poderosos, pero que está bueno para coleccionar. Después tenemos un Mabostief, un perro Mordelon con 130 puntos de vida, súper siniestro. Vuelven a ver más Pokémon perrunos, vuelven a ver más Pokémon ahí. Después está el Perro Pan, está el Perro Pan, no sé si a vos te gusta más. Acá tenemos el Perro de Fuego, el Perro Infernal, el Houndoom, con 120 puntos de vida, tipo fuego. Una Nihilepe, una Nihilepe, mejor dicho, la evolución. La evolución de Primit, después tenemos una carta de entrenador de Nido Ball, vuelven las Pokébolas en sus diferentes tipos para poder jugar en esta rotación. Todas tus cartas clásicas. También nos salió un Colmi Largo X con 250 puntos, tipo tierra, con las técnicas de rompecimientos y colmillos gigantescos. La tenemos ahí, en una versión fular, pero ya con un fondo al estilo Mad Max, también con las mismas técnicas, con el mismo puntaje de vida, pero está bueno. Después sale un Arcanine X, wow, terracristalizado, total, con garras furiosas y llama viva, tiene 280 puntos de vida y es tipo fuego. Sale también la carta de entrenador de Zinio, claro que sí, una carta de entrenador que te sirve para buscar dos Pokémones de evolución de tu baraja y traerlas a tu mano directamente. Una carta bastante rápida. Después nos encontramos un Dotskull de nuevo, que camina ahí con las patas, todo cool, todo copado, tipo hierba. Un Squakabilly, que ya de por sí el nombre es un chiste hacia ese estilo ochentero. Después tenemos un Arcanine X, super furioso. Otro Ferro Dada X en la misma baraja, bastante copado tener dos. Un Wiglet con 50 puntos de vida. Recuerden chicos que si ustedes compran varios sobres y les salen repetidas, pueden intercambiar con sus amigos, no hace falta. Y recuerden que en este juego, en el juego de Pokémon, pueden usar hasta 4 cartas en un mismo mazo. Así que si te salen repetidas de cartas copadas, manténelas, tenelas juntas. Ahora vamos a abrir la nueva caja. Y si no, las repetidas de las cartas más chafas, las puedes intercambiar con tus amigos. Siempre te recomendamos que sigan un orden de sobre, tipo, en un sobre hay 8 cartas. Un valor de una carta dorada es el de 7 cartas normales, más básicamente. O puedes hacer la de los rombos. Una carta de rombos es igual a dos cartas circulares y así. Y una estrella es el de 5, de 5 o 6 circulares. Pero bueno, en las cartas chinecas van a ver que van a salir un montón de cartas de estrella. Así que pueden intercambiar a la par sin que haya tantas complicaciones. Acá nos encontramos una carta dorada de Grident v. Max con, bueno, los 620 puntos de días exagerados. Pero ustedes ya saben cuáles son sus puntajes reales, así que pueden jugarlas. Tenemos un Dindidi incoloro, una carta de Noah ahí, fular, en el colegio, en el atardecer del colegio. Las encontramos de nuevo a Noah con la mochilita de Eevee, está muy copada esta carta. Te sirve para buscar pokémones básicos, sí, en tu baraja. Después tenemos un Capsaquid, que es rarísimo. Después tenemos otro Crocorrock. Ah, mirá, tenemos la Prevolución, sí, la que nos faltaba. Un Mastiff, también la Prevolución del Perruno que vimos anteriormente. Un Damian haciendo sándwiches en el bosque. Haciendo sándwiches de campamento, fular copado. Después el Coreidon Ex de esta colección, con 230 puntos de vida tipo tierra. Y tiene la habilidad de Dinos... ¿Dino bailando? Dinosailando. Con impacto brutal de ataque, que es un ataque que sí o sí tiene... Necesitas un turno de descanso después de usarlo. Pero después de volver, puedes cambiarlo el lugar y pelear con otro de tus pokémones básicos. Después tenemos un King and Beat, con 170 puntos de vidas. Está bastante copadiño la nueva evolución de Villar, nueva no es, pero está buena. Un Bombier Deer, Full Art. Ahí la tenemos a Mimi, con este arte que está buenísimo. Se le están cayendo todos los libracos en el piso. Y en el fondo vemos un Pikachu, vemos una cama, vemos varios libros. Todo donde está Mimi. Después tenemos un pequeño lechoncito, con 60 puntos de vida de incoloro. Un Pomi, la prevolución del tipo eléctrico. Un ton de Maos, los... Están buenísimos estos ratoncitos que comparten comida y todo. Y después se vuelven una familia de ratones. Tiene 40 puntitos de vidas y tiene doble golpe. Acá tenemos a la Perruna Pan, la Dance Boom, que nos está mostrando la cola. Después tenemos un Lucario de nuevo, así que ya lo tenemos para un macito de tipo tierra. Un Skeleteers. Jojojojo, todo fue uno, con 180 de vidas. Con grito abrazador. Y un Coraydon de 130 puntos de vidas. Wow. Ya tenemos el Coraydon Ex, ya tenemos el Coraydon Común. Así que ya podemos armar un mini macito, claro que sí. Entre nuestros tipos fuego y nuestros tipos tierra. Después tenemos un Wiglet con 60 puntos. Dos tipo agua. Un Paunear chiquitinho. Está bueno el arte de Paunear. Con dos técnicas para atacar, básicamente. Un Pachirisu con mejillas electricizantes de habilidad. No puede ser paralizado esta ratita eléctrica. Después tenemos un Jampet con 60 puntos de vida. Con sombra envuelvente de ataque. La evolución del Cerdinio Oinkolongne Ex, con 260 puntos. Hay dos evoluciones del pequeño Cerdinio. Después tenemos un Flapebe. Que está bien. Te hace lanzamiento de Polen. 20 de daño. Pero tiene 40 de vida. Un poquito. Un Captura Pokémon. Una carta de entrenador. Directamente para cambiar uno de los Pokémon de tu rival. Del puesto activo al puesto de descanso. A la banca directamente. Después tenemos un Mencia. La Mencia que te da 3 cartas. La loquilla. Está buena. Después tenemos un Zinio. Pero ahora está durmiendo. Después de tomarse una taza de café. Después de estudiar toda la noche. Un Gook Trio. Que con túnel submarino le va quitando hasta 3 cartas de la baraja de tu rival. Está buenísimo. Está buenísimo. Por cada cara que tires de 3 monedas. Le vas rompiendo el mazo. Después salió el Mireidon Ex. Mirá. Salió Correidon Ex y Mireidon Ex en la misma caja. Y me parece que esta ya es la última. Es Zetitán. Claro que sí. Con 180 puntos de vida. ¿Cómo se habrán dado cuenta? Salieron todas las cartas más importantes de los sobrecitos en esta mini colección. En esta mini caja de 151 de Pokémon. Super chinesco. Vamos a ver si en las próximas cajas saldrán los últimos sobres que van saliendo. A ver si nos sale una Gardevoir Ex de una buena vez. Y nos salieron todos menos la Gardevoir Ex. Es increíble. Pero bueno. En los sobres lo que tenés de diferente es que te va saliendo en cada sobre si o si una carta dorada. Acá en cada mazo tenés una sola carta dorada o una sola carta brillante. Pero, pero, pero. Está bueno. Está bueno. Tenés el resto de la colección por completo. Así que somos R de Cine. Esperamos que esto te haya informado, entretenido, hecho pasar el rato, enfriado el café. Y nos vemos en la próxima ocasión. Yéndonos siempre derechito al vicio. Muchas gracias por vernos, por comentarnos, por seguir el canal. Siempre.